Hola, hola que tal, bienvenidos a La Buena Vida, me da un gusto que esté en este viernes hoy a las 5 de la tarde, como ya saben La Buena Vida ahora ya tiene dos días los martes y los viernes de cada semana gracias a ustedes que pues han pedido y que afortunadamente pues esto va pa'lante como dirían, ah pues mira me salió me salió sin querer, sin pensar yo creo que estaba en esto de la playa, gente bonita gente guapa, gente talentosa y de esas que dicen, como le dicen jiribilla, si yo creo que si, entonces ya me salí de tema, pero esto tiene que ver mucho por la cuestión de que también nos han escrito y nos han dicho, oye pues ya pusiste moda ya pusiste belleza, ya hablas de autos, ya tenemos ahí, ya saben a la caribracho del automovilismo que es nada menos que Gaby Morales Casas, pero este, turismo pero y que onda nos falta como alguien que nos hable de como vestirnos en los momentos más importantes de la vida y no se trata cuando vas a pasar la migración en Estados Unidos se trata nada menos de cuando se va a casar una mujer ese momento, dicen que hay dos cosas importantes dos momentos importantes en la vida de una mujer uno cuando se casa y otro cuando se divorcia no, y otro cuando es mamá pero para hablar de esta cuestión de como pues que mejor que alguien que es una experta una mujer que ha llevado en alto me encanta que cuando, digo, estando en el mundo editorial te encuentras muchas sorpresas hay gente, editor es fantasma y hay gente que si le le hace muy bien su trabajo y se nota en su producto y no por nada es una de las mejores revistas que la verdad me siento encantado que estén aquí esta parte de equipo tan importante que encabeza Nupcias ¿Cómo estás Sandra Notario? Encantada de estar aquí contigo mi querido Roberto Oye, pues es que fíjate que nuestras las amigas que nos ven y que nos escuchan pues me han preguntado me dicen oye, pues es que ya has llevado asesores de moda que platican de qué debes usar en qué tipo en cada ceremonia pero no has tocado el tema de Nupcias o sea, precisamente yo dije bueno, pues entonces vamos a hacerle mano de puerquito precisamente a alguien famoso porque hay que ya saben que aquí si viene gente importante no es por intrigar es un placer estar contigo sabes que te quiero te aprecio y te admiro desde hace muchos años ah no, pues yo más porque miren déjenme presumirles miren, no es por nada pero ya me lo primero que hice fue traerme mi bonito regalo ahí no charolea no ahí está perfecto a ver charolea no charolea porque yo me veo pero ustedes bueno, ustedes lo ven perfecto y vamos a hablar precisamente de lo que ha sido un poco de la historia me gustaría empezar también con la evolución de lo que ha sido la revista pero también que nos dé consejos porque varias amigas ya encontraron con quien casarse que ese es el primer dilema de casarse si no encuentras con quien pues como para qué y también asegurarse no, o sea también como conquistarlo como vestir como tener una mesa una fiesta maravillosa fíjate que el otro día yo fui a una boda yo generalmente no voy a bodas porque termino aburriéndome honestamente o como vas con el rollo de la producción dices no vas juzgando la ves con otros ojos eso es lo que pasa entonces sabes que y fue una boda dije no, yo nada más voy y hago el acto de presencia claro vámonos no hasta las 7 de la mañana del otro día o sea yo dije bueno éxito total pero sabes a qué horas fue la boda a la 1 de la tarde wow o sea esas son las bodas memorables esa fue la boda muy bien no, no, no la verdad no pensé que me iba a divertir tanto bueno pero también esta revista y también este trabajo que hace Sandra se ha llenado se ha llegado de gente talentosa y gente que pues obviamente sabe de moda gente que se avienta a hacer producciones muy maravillosas pero también a través de las redes sociales en este mundo del ciberespacio que de repente yo personalmente todavía me pierdo me siento como Manolito en un freeway de Mafalda es una referencia ya muy culta desde hace mucho tiempo y está con nosotros también Jordi Linares Rivas ¿cómo estás? hola Roberto muy bien muchas gracias por la invitación oye pues vamos a hablar de novias si hablemos de novias pero a ver porque ¿qué ha pasado con Nupcias? ¿cuánto tiempo lleva la revista? Nupcias lleva 18 años de hecho este es nuestro número de aniversario estamos realmente felices porque tú sabes que en el mundo editorial 18 años es como edad perro o sea son muchos años porque hoy en día desafortunadamente las revistas aparecen y desaparecen pero Nupcias sin duda es la revista líder en el mercado de las novias tiene 18 años de vida y lo que hacemos es atender tanto a las novias como a los novios también como a todas las personas involucradas en la boda durante los dos mejores años de sus vidas yo digo que nuestra marca es una marca dedicada a personas felices porque están viviendo esos dos años tan tan intensos desde el momento en que le entregan el anillo preparan toda su piel preparan su cuerpo preparan su mente escogen el vestido perfecto el montaje y demás hasta que se casan ¿no? y luego se van de luna de miel luego regresan a la vida real quizá la flecha de cupido se desvía un poquito porque tú sabes que eso sucede mi querido Robert pues es que ahorita ya en la vida real la flecha de cupido se desvía un poco ya se amanece al lado dices ay que bueno ya la libre me caso menos mal bueno y entonces empieza la vida real que es cuando los novios ahora esposos comparten finanzas comparten costumbres ronquidos ronquidos llega el momento de ceder llega el momento de ceder que esa es la clave y ahí también está Nupsia es todo el back de nuestra revista print nuestra edición impresa y también en redes sociales y en la página web está dedicado abordamos muchos muchos temas a eso a la vida en pareja sexualidad compartir finanzas costumbres como ser buenos anfitriones porque ya no está mamá para recibir ahora la anfitriona o no tienes el presupuesto también ajá no también sucede entonces como hacer ese primer año de los esposos están repletos de visitas entonces como hacer ser un buen anfitrión como recibir a tus amigos etcétera o sea es un producto rico es un producto hecho con muchísima pasión para las parejas que están viviendo insisto los dos años más importantes de su vida y también especialmente para toda la gente que está alrededor de la pareja y además yo creo que la cuestión editorial siempre es aspiracional y es importante ver que las imágenes bueno encontrarte que las imágenes realmente te llenan de esas ganas que dices ahora si me caso ahora si me caso este año si salgo pero te voy a platicar a ver cuéntanos es nuestro todas las producciones son nuestras eso que menciona Sandra si son aspiracionales todas las sesiones de fotos pero todo es hecho aquí entonces todo lo que tú ves en la revista lo puedes encontrar en México entonces es algo que es aspiracional pero a la vez alcanzable porque es un producto con el que te puedes encontrar y hablando de esta acompañada de las novias en la parte web estamos con ellas bueno día a día y justamente ni siquiera del momento en que le hagan el anillo desde antes porque de repente hablamos de las mejores pedidas de mano y nos encontramos con novias que están comentando y dicen como mira vele vele echando coco al novio como insinuando que así quieren la suya entonces las acompañamos desde antes del anillo hasta mucho después de que pasa la boda oye lo que está pasando ahorita de hecho Jordi es que bueno primero como bien lo dijo Sandra la cuestión de las revistas pues ha llegado a la invasión de la red entonces ha ido desplazando algunas que no están bien posicionadas o que no están bien hechas también se vale decir entonces es rico encontrarte que haya una tradición impresa y que sobre todo haya una calidad en todo lo que están manejando pero ahora llega la nueva temporada esta nueva historia que se escribe en el aire en la red y entonces ahí viene un trabajo pues yo creo que titánico para todos los que manejan las redes sociales es ese gancho ese enlace que hace que pues que estés en el día a día precisamente con el lector o con la lectora que le gusta precisamente ver nupcias aquí estamos viendo una de las producciones wow o sea esto cuando lo hicieron esto fíjate que estamos muy orgullosos de este producto es el primer fashion film que se hace en méxico y que lo hace una revista una marca editorial de novias este fashion film lo sacamos para celebrar nuestro aniversario nuestro aniversario número 18 con quien lo hicieron de quien es es nuestro lo hicimos este los vestidos son todos de rosa aclarada claro se nota se nota se nota por eso dije dilo dilo porque si no lo dices lo digo las joyas mayormente son tiffany tiffany berger joyeros las modelos son de primerísima categoría como podrás ver nos ayudó muchísimo local trendy con esta showroom temporal que tienen una casa preciosa de la roma de la roma sí ajá y bueno nos facilitó nos ayudó mucho con todo el mobiliario y demás la música es bellísima también está en nuestros canales en todas nuestras plataformas porque nupcias es una marca como te decía y ahora aderezamos la legendaria versión print que lleva 18 años en el mercado con una plataforma que hace que el círculo virtuoso que una novia busca a cualquier hora del día en cualquier momento este se haga realidad cuando la novia tiene una duda y cuando la novia quiere ver algo este lo quiere ver en el momento y te escribe en el instante y quiere una respuesta inmediata y en entonces sale al quite Jordi así es entonces ve y compra esto a ver cuéntanos a ver o sea qué pasa realmente se ponen como furiosas o como loquitas el término es real es algo que existe a nosotros no nos toca tanto esa parte pero hablando con gente del medio con wedding planners a ver vamos a ver porque tenemos ahorita este es uno de nuestros tutoriales este lo hicimos con Isabel Figueredo Makeup Artist de Yves Saint Laurent y bueno fueron una serie de tips en donde ella enseñaba a las novias a tener cejas perfectas que es el que estamos viendo labios ideales cómo preparar la piel para el maquillaje y muchos tips muy útiles y de primer nivel hemos estado sacando estos tutoriales semanalmente los encuentran los jueves en nuestra página y los martes en nuestro Facebook y tenemos a toda clase de expertos tenemos desde peinador desde cómo hacer peinados maquillaje cómo hacer flores centros de mesa tenemos decoración tenemos de todo tenemos de todo porque sabes que las novias de hoy son novias que trabajan que estudian son 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 niñas dinámicas son mujeres estamos en la época de la super hembra estas que hacen todo y que digo bueno y cómo sobreviven y que quieren la mejor boda del universo entonces ahí es donde entra donde entramos nosotros con la pasión con la que hacemos cada cosa se nota para darles el tip sabes nuestra misión es ser una guía es dar tips precisos o sea decir por favor no te encapriches en un vestido que viste porque a lo mejor no es tu silueta eso es muy importante o no intentes cambiar de look radicalmente poco tiempo antes de tu boda o por favor cuando vayas a ver a hacer la prueba de tu menú contempla que hay veganos que hay vegetarianos y escoge algo rico para ti como en avión o sea que te cae mal que luego se te anda muriendo la suegra en medio del pastel y pues entonces ya te arruinó y dices por lo regular todo debe ser felicidad igual se puede morir la suegra no 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 es serio con madera con madera por lo regular es la primera vez que organizan una boda entonces ellas hay muchos detalles que no tienen en mente que es justamente lo que menciona Sandra es tratar de recordarles esos detalles porque a veces tienen una idea de cómo se hace esto por las películas por las amigas pero cuando ellas se embarcan en esta aventura cuando se convierten en productoras porque realmente es producir el evento así es aunque tengan una wedding planner ellas siempre se van a sentir wedding planner porque es su día Roberto es su día y salió a la perfección que el problema es ese porque entonces es como cuando cuando alguien un actor dirige una obra de teatro y la produce entonces o sea vas a ser el actor y aparte vas a estar aventándote toda la producción y aparte en el momento vas a estar ahora sí que checando todos los detalles no la verdad es toda una tarea titánica que se están aventando quien se casa y bueno qué bueno que existe el amor oye cuáles son las mejores épocas para casarse si hay como que les entra más el el amor mira hay épocas hay épocas importantes entrega de anillo que es diciembre a ver diciembre febrero por supuesto por el 14 de febrero se nos ponen originales los muchachos y entonces entregan anillos y hay muchísimas bodas en mayo y muchísimas bodas hacia el segundo semestre del año octubre noviembre diciembre son las épocas en que más bodas hay y cada vez más vemos que la gente quiere bodas de destino y quiere bodas de día por eso también en nuestra marca estamos haciendo guías a la medida para diferentes estados y te sorprenderías de las cosas tan bonitas que hay en México yo como tú decías empezaste el programa hablando un poco cubaneando tú sabes que yo nací en Cuba y soy cubana casi no se nota o sea que nos lleva llevamos cuánto tiempo al aire o sea casi no se ha notado que aquí precisamente pero llevo muchos años en México y soy orgullosamente mexicana también no o sea sí pero y nuestra tierra nuestra tierra tiene estados preciosos si vieras la cantidad de escenarios que tiene por ejemplo Zacatecas para casarse si viste y sacaron una edición especial estamos haciendo guías de Zacatecas de Chiapas de Michoacán porque las bodas de destino son muy lindas se les puede sacar provecho porque así los invitados y también los novios aprovechan para vacacionar para conocer y las bodas se vuelven más largas y se hacen callejoneadas y entonces duran tres o cuatro días y son magníficos y también es recordar a las novias que no todo en bodas de destino es la playa porque a veces es lo primero que se te ocurre pero hay tantos lugares maravillosos aquí tenemos viñedos en Querétaro San Luis muchos museos jardines botánicos dos lados en México hay lugares hermosos bueno si tienen en playa o sea la playa en la cabeza la playa es espectacular también hay lugares espectaculares yo creo que muchas novias piensan esa boda con un gazebo frente al mar con la puesta de sol como testigo vamos a ponernos románticos Robert por favor no el problema es que es viernes y yo a mitad de esta tengo que trabajar oye pues como leo no me empiezo a volar atendemos a todo tipo de novias desde las novias que quieren una boda temática porque eso también hay hasta novias que quieren una boda sencilla y que lo que quieren es disfrutar de su luna de miel y también la cuestión de los presupuestos es importante porque en esta época o sea pues no sale nada barato absolutamente hacer una boda es cara pero fíjate Robert que tú sabes que lo sencillo en lo sencillo radica muchas veces la elegancia y no necesariamente hay que hacer una boda millonaria para que sea memorable yo creo que lo más importante en una boda es que los novios se vean realmente enamorados y sobre todo que disfruten el momento porque eso lo aconsejamos muchísimo en nupcias porque los novios se atormentan y entonces lo que hacen es y sobre todo la novia es estar como wedding asume el papel de wedding justo el día de su boda entonces no come no se sienta no hace nada no no lo que no hiciste ya no se va a resolver delega responsabilidades en gente cercana a ti gente de confianza para eso están las damas de honor para eso están tus primas tu familia la gente que te quiere tus amigas delega y ese día disfruta oigan pues estamos hablando de si te vas a casar pues esta cuestión de qué hacer primero consiguete el novio ya lo dije hay que cuídalo cuídalo verdad para que luego no terminen en historias fatales es que he visto muchas películas que quieren la novia resulta que termina con él no 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 estamos hablando de cosas lindas porque porque con esta revista nupcias que tiene que está con su número de aniversario 18 años ahora sí que aquí está en vivo que afortunadamente ya ha hecho una plataforma que cubre todas las necesidades al momento aquí ahora y en todo México y a todos aquellos que tienen la curiosidad de saber cómo se están casando o cómo se quieren casar en cualquier lugar del mundo estamos en la buena vida con Sandra Notario y con Jordi Linares Rivas regresamos Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX peace Radio TV Radio TV Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Estamos en La Buena Vida, estamos hablando de cómo casarse Y no salir corriendo en el intento Oigan, estamos hablando de esta revista Nupcias Me encanta, me encanta porque cuando la ves en el display O en cualquier lugar donde venden revistas, en lugares cerrados Pues te llama la atención sobre todo la estética Digo, yo no pertenezco a A, pero me encanta Porque no me he dejado Porque el tiempo no te da Pero no, pero están haciendo un trabajo divino Un trabajo divino, me encanta porque la comparas con cualquier revista Foránea Y la verdad no le pides nada Entonces está padre Gracias Esa es tu mano El buen gusto de ustedes Y del gran equipo que no está aquí hoy con nosotros A ver, ¿cuánta gente hace Nupcias? Fíjate que te sorprenderías, pero somos poquiticos No, no, no me sorprende si yo te contara Tenemos dos personas en diseño Mari Carmen, que es nuestra directora de arte Y Val, que es nuestra diseñadora Tenemos una persona en editorial Que es Lavinia Y tenemos a Sofía Nuestra editora de fotografía Jordi en web Y nuestra niña Mari Jo Que está apoyando a Jordi en web Como becaria Y somos todos, y yo Entonces te imaginarás que hacemos de todo Un día me voy a robar a Sofía ¿Te vas a robar a Sofía? La editora, la editora La editora de Foro Es que tenemos un equipo Bueno, y te estoy hablando de los que estamos en la empresa ¿No? En Yaza Pero la verdad es que el éxito de esta revista Y la estética, como tú lo decías también Se ve en gran medida a la pasión Insisto, he mencionado esa palabra un par de veces Porque esa es la clave con la que a mí me gusta trabajar Y con la que me enseñaron Y es cuando las cosas salen lindas De todo el equipo que tenemos de freelance Que trabaja con nosotros Gerardo Barler, Azul Galaris, Alfonso Zapata Es decir, fotógrafos de primerísima calidad No quiero mencionar porque no quiero olvidar a nadie Sí, son muchos Makeup artists maravillosos Tenemos estilistas Coordinadores de moda Que se la rifan con nosotros, Robert Sí, yo sé lo que va a ser una producción En producciones de muchas horas A mitad del mar Encima del tiburón, este ballena Exacto Porque tú has visto que nos vamos Estamos en México Incluso fuera de México Y que salga divino el vestido Y que lo... Bueno, y luego la regresada La regresada Y los diamantes No, sí Eso es terrible No, no, no Pero lo hacemos bien Y vale la pena Porque así se quieren ver las novias Y nosotros Nos entregamos en alma El cuerpo de espíritu para ellas Y para su gran día Y entonces por eso encuentras Tanto en la edición print Como en todas nuestras plataformas Todas las producciones Son hechas por nosotros Desde la sección de lo básico Que lo mismo hablamos de joyas Que de regalitos Que accesorios Lo que sea Está hecho por nosotros Por nuestro equipo Y por nuestros amigos freelance Que te digo Que son partes de la familia Anupsia Oye, pues está excelente ¿Qué ha pasado con la... Con esta... Con la plataforma O sea, en la web ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuánta... ¿Cuál es la demanda que tiene? O sea, de todas las que te buscan No a ti precisamente Pero sí en la cuestión Anupsias ¿Verdad? Para que les des el consejo Exacto, es muchísimo Porque te digo Es acompañarlas en el día a día Sí Entonces... ¿Qué piden más? O sea, ¿qué preguntan más? Preguntan más ¿Cuál es el... Les encanta ver Debe haber algunos temas Que si dices Sí, recurrentes Híjole, este... Ya... Ya nada más le haces click Y ya... Inspiración O sea, son muy visuales Entonces, si tú De repente un día Les hablas de Caminos de mesa Y les pones Veinte caminos de mesa distintos Eso tiene muchísimo éxito Porque quieren ver opciones Quieren tener ideas Y ellas poder llegar Con sus banqueteros Con sus proveedores Y decirles Mira, me gusta esto Lo quiero así Que es un poco el éxito Que ha tenido Pinterest Pero nosotros lo acompañamos Además de consejo No nos quedamos En solo imagen Nosotros indagamos más En cómo hacerlo Por qué está pegando esto O lo otro También les encanta Hablar de planeación En qué errores no cometer Con qué tener cuidado Pues primero Y qué camino seguir Con el novio Sí Sí Te cuento que el otro día Hubo una... Hubo unas historias Le fue increíble Que eran los cinco temas Que debes hablar Con tu novio Antes de casarte Y bueno De una vez Pues suéltalo Hombre Compártelo Ya estamos aquí en corto Nadie te va a ver Pues mira No se casen Sin antes hablar De lo que los dos Quieren a futuro Porque qué tal Que sus planes de vida No son compatibles Qué tal que una vez Ya casadas Se dan cuenta Que tú te mueres Por tener cinco hijos Y él no quiere ni uno Quiere un perro Sí Exacto O un gato Exacto O quiere a su mamá O sea que es peor O sea no Otro tema Que es incómodo Y no lo hablas tanto Durante tu relación Pero que tienen que hablar Ya como futuros marido Y mujeres de dinero Qué tal que tú esperas Que te mantengan Y seas feliz toda la vida Y él no quiere O al revés Tú eres una working woman Y él es Es más probable Tradicional Sí Él es muy tradicional Y dice como no No quiero que trabajes Y entonces sus ideologías No son compatibles No más bien Tienen un muy buen presupuesto Porque ahorita no mamita Mírate Ya te consiguió esta chamba O sea Y aparte te tengo esta otra No y ahora los novios Se involucran muchísimo Robert Sí Ahora los novios Se involucran mucho Por eso también abordamos mucho Temas que a los hombres Le interesan Porque la boda No es solo la novia No claro La boda es de dos Sí Y entonces los dos Se involucran Los dos planifican Obviamente Tuvimos la fortuna De entrevistar Hace un par de días A Rosa Clara Sí Pero eso Ay bueno Quiero que me lo platiques Sí Te lo voy a platicar con calma Pero Me encantó Y ella nos decía Mira El novio sí es muy importante Pero la reina del gran día Es la novia Sí Claro Entonces pero bueno No obstante El novio se involucra mucho Y por eso Ellos también van a encontrar Un espacio En nuestras plataformas Y en nuestra edición Oye pero yo me quedé picado Con estas cosas Que le tienes que preguntar Antes de casarse No me la cambies Porque Igual Ahorita le anoto Y ya Lo primero que va a hacer A ver Bueno pues Otro de los puntos importantes Es hablar sobre sexualidad Y sin tabú Muy bien Muy correcto Es O sea Bueno pues esperemos Que ya hayan hecho la tarea antes ¿Verdad? Porque eso de que lleguen Ya no se usa Ya no se usa Luego terminas Llevándotela Puede ser una gran decisión Dura más tu boda Que el No y sabes que Es un aspecto muy importante Que la pareja tenga Esa confianza Esa química Esa química Y la confianza De abordar ese tema Y que se disfruten El uno al otro Es una parte fundamental Mental del matrimonio Por supuesto Van a estar Cuántos tiempos juntos ¿No? Hasta que la muerte Los separe Robert Ah ok Ella dice que hasta la muerte Los separe Entonces van a estar Hasta que la muerte Los separe Por supuesto Entonces si hay que aplicarse En ese tema Entonces hay que hablarlo Ok Después Y bueno Y finalmente Yo creo que otro De los muy importantes Son las metas Que los dos tienen Las metas Que tienen como Personales Y en pareja Para saber O sea Que rumbo Va a llevar la dirección Claro Entonces Creo que esos son Como cuatro temas básicos Sus planes a futuro Que esperan Familia Hijos No hijos Sexualidad Dinero Y metas Entonces eso es algo Que deben abordar Antes de casarse No lo dejen para después Porque ya no hay marcha atrás Bueno Si hay pero Si hay pero Pero mejor antes de embarcarse Vayan con toda la seguridad Del mundo De que va a ser un éxito Entonces Exacto Si nadie se va a meter A una empresa Que definitivamente sabe Que le está apostando A perder No y sobre todo Nadie Y menos un proyecto de vida Y que estén conscientes Que hay que ceder Que esa es la clave Para casi toda la vida Negociar Ceder de ambas Partes que se traduce En negociar Si si porque ceder Si me suena No no Ceder No 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 Que ambas partes cedan En lo que es permisible Si claro Y negociando la cosa Hasta que los Hasta que Que la Que el tubo de pasta No esté bien Que no se exprima Desde abajo No sea un tema molesto Que la tapa del baño No esté siempre abajo Tampoco sea un tema molesto Ya sabes Esas boberías Esas nimiedades Que se pueden convertir En un gran problema Cuando viven juntos Si yo tengo Entonces No hay que atomentar No hace con boberías Porque hay que vivir Una buena vida Una buena vida Como bien lo dice En tu programa Y de eso se trata ¿No? De ser felices De gozarla La vida Y de gozarla En pareja De tener esa complicidad Exacto Yo creo que es muy padre Yo creo que es muy padre Saber que alguien te espera Alguien vas a saludar En alguien Le va a gustar Esto no No le va a gustar Este Exacto Robert Yo lo veo Este Que en las parejas Que si hay ese amor Y pues planear una boda Y tenerla mejor Y tenerla mejor Y estar con la pareja Que realmente Pues es tu Van a andar el mismo camino ¿Tu media naranja? Yo diría la naranja completa Ya Hay que pedir naranjas Porque luego Cuando les tocan Medio exprimidas Y mal Chuecas Y medio secas Pues entonces mejor Bien Para que le agarren Bien de donde quieran Entonces Ay yo Bueno mis referencias Este Oye ¿Dónde? Ya pusimos ¿Verdad? Estuvimos pusiendo Pusiendo Poniendo Este Las redes sociales ¿Verdad? Ya Ok Perfecto O sea Para que vean Que yo si estoy En lo mío Bueno Oye Ha sido un gusto Que estés aquí Robert Por favor El placer Ha sido mío Obviamente De aquí van a salir Muchas preguntas De amigas Amigos Que van a decir Oye ¿Qué onda? ¿Y qué pasa? Y si me he visto de azul Y Ah El rollo de lo viejo Lo azul Algo azul Algo nuevo Ah bueno Luego vemos Por supuesto Entonces Este Pues será Este es un foro Y está bienvenida Y pues nos tenemos que ver Muy pronto Será un placer Y muchas gracias De nuevo por la invitación Estoy feliz No pues aquí está La buena vida Se trata de eso Y la buena vida Como tú lo dijiste También es casarse Y casarse bien Y casarse por toda la ley De todas Las leyes que ustedes quieran ¿Verdad? Exacto En la que ustedes crean Porque lo importante es Que sea un momento memorable Oye Jordi Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Roberto Y pues no se vayan Estamos en la buena vida Ahora Pues ya saben Aquí nos viene Un buen rato de teatro ¡Suscríbete! 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 Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Peace Peace ¡Suscríbete! Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx La Ciudad de México crece, la Ciudad de México cada vez se vuelve un universo maravilloso en el que existen posibilidades para poderse divertir. Y en diferentes puntos en donde uno menos se imagina a veces ocurren cosas maravillosas como es esa magia del teatro. Y esto está pasando pues como ustedes ya lo saben ya de algunos años que existe Microteatro México que está precisamente en una zona muy céntrica, yo diría que en una zona muy popular, pero que han logrado llenar y llevar a gente que en su vida ni siquiera conocía ese barrio a encontrarse con este acto de confrontar los sentimientos casi frente a la par del actor. Y pues en esta temporada ellos han hecho ciclos y presentan 13 obras, son 15 obras, ¿verdad? Son 15 obras infantiles. Bueno pues nada menos ese que acaban de escuchar es Santiago Centeno, ¿cómo estás Santiago? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Oye pues, estás en Microteatro en este ciclo. Que es por locura. Por locura, o sea ya de entrada ya suena como para que vayan y se agarren de donde puedan. Conviva la vida. Así es, este. ¿De qué trata? A ver, cuéntame. Pues es una obra un poco compleja y poco común. Este, desde, bueno la escribí y la codirigí con Alonso Íñiguez. Sí. Y es una obra en la que no hay texto. Ok. Son puras acciones. Este, y va acompañado de la Quinta Sinfonía de Maler. Entonces digamos que será como cine mudo pero en teatro. Es algo un poco, este, sabes, diferente. Ajá. Por lo cual yo también tenía, este, expectativa de no saber cómo iba a reaccionar la gente, el público, si iba a ser aceptada o no. Entonces yo dije, bueno, o le gusta a la gente o no le gusta para nada. Y, oh sorpresa que nos fue muy bien. Ya la gente le ha gustado y ha tenido muy buena reacción. Y trata a grandes rasgos, este, sobre una pareja que vive en completa soledad. Bueno, como si no conociéramos a varios que viven en completa soledad y que incluso estando juntos están solos. Exactamente. Oye, mira, aquí tenemos algunas imágenes. Esto es, digo, la ventaja, yo creo que uno de los retos y un, como alguna vez lo comentó un amigo o actor, es un reto el estar tan cerca del público y en 15 minutos, ¿no? En 15 minutos. Poder resolver toda una historia. O sea, llegar a la conclusión. O sea, sí es como impresionante. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacerla de esta forma? Este, ¿qué fue lo que me inspiró? Bueno, me inspiró el que muchas veces estás con una persona, estás acompañado y estás verdaderamente solo. Y de cómo buscamos diferentes medios, como es la televisión, que en este caso, en esta hora también se critica mucho la televisión, de para fugarnos y no ver a la otra persona, ¿no? Entonces, está una pareja juntos viendo la televisión, este, que no se hablan, llevan años sin hablarse, que conviven por convivir realmente, por mera costumbre. Y de repente un día se les va a la tele. ¿Y qué es lo que sucede cuando se les va a la tele? Pues se tienen que ver a los ojos, ¿no? Frente a frente. Ándale. Este, no, llevan años de estar juntos, pero simplemente están hartos. No, sí, pero me refiero a conocerte. Exacto, confrontarse. Como reconocerse. Y pues nada menos, yo supongo que el lado de la pareja femenina, ¿verdad? Nada menos que Paloma Redondo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pues entonces ahí te vi como medio, medio angustiada, ¿no? En la foto. O sea, ¿cómo, por qué? Pues, pues esta angustia yo creo que se genera de estar en una soledad acompañada, ¿no? Ajá. Y de repente darte cuenta que no estás solo, ¿no? O sea, que es muy, como ser humano a veces es muy difícil el confrontarse con uno mismo y con el otro, ¿no? Entonces cuando estás, se encuentra con el otro, es así, ¡ah! O cuando se le va el escape, ¿no? Esto de la televisión, cuando... O el celular. O el celular, justo. O el tráfico, o el trabajo, o sea... Si es este, eso que están planteando en la obra, está interesante. Yo lo transportaba mucho a como cuando se te va el wifi, ¿no? Y es así de, ¿dónde? ¿A dónde? ¿No? O sea, ¿y cómo hemos cambiado en eso? Antes te tardabas, desconectabas el teléfono para conectar el internet y te das como el tiempo. Y te dedicabas, o sea, antes sabías con quién estabas a costa. Pues sí, ¿no? No, ni modo. Pues sí, ahora no, no sé, todo es más rápido. Pero también de lo que hablabas, del contacto con el público, pasa algo muy rico en esta obra. Como actriz... ¿Qué pasó? ¿Cómo te convencieron? Porque, digo, entran pocos dineros. Ah, no, bueno, esto sí. O sea, dineros es simbólico, pero este... ¿Cuál es el reto de meterse a esto? Bueno, se los pregunto a los dos, a microteatro. Como actor es un gran ejercicio. O sea, estás haciendo seis funciones en un lapso de tres horas, ¿no? Y entonces estás empezando y volviendo a empezar y volviendo a empezar. Te hace un desgaste impresionante. Entonces eso es un... Sobre todo si veo que estás con esa intensidad, ¿no? Sí, o sea, porque está todo arriba, todo arriba. Entonces, como actor es un gran ejercicio. Y esta parte de la comunicación con el público. Y pasa algo bien chistoso con esta obra, porque como estamos tan adentro... Yo tenía mucho miedo. Yo nunca había hecho microteatro y también fue una de las cosas por las que me convencí. Ajá, sí. Pero no ves nunca... O sea, aquí sí, literal, aunque los tengas cerquititas. Estamos a 40 centímetros de ellos. Sí, a mí me ha tocado que hasta me han salpicado. Oye, es que no, es que no los volteas ni a ver, porque está tan... Santiago dice, no hay un texto, sí, no hay un texto escrito, pero está tan bien escrita, ¿no? Que... Delineada, o sea, perfilada. Delineada, perfilada. La dramaturgia, digo, al final de cuentas sí hay una dramaturgia. O sea, hay una dramaturgia que es la que se sigue y entonces, pues, está tan bien hecha que nunca te percatas de toda la gente que hay. Y hemos tenido la sala llena, afortunadamente. Que caben con 15, ¿no? Personas. Sí, 15. Y yo creo que sí ha sido... Y de verdad es que no los ves. Está interesante. No, pues, esto hay que verlo, porque ya prácticamente está acabando el ciclo, ¿verdad? Sí. Terminamos el 15 de noviembre. O sea, esto quiere decir que está hoy, pues, nos quedan dos semanas. Bueno, les quedan dos semanas y a mí para salir corriendo y para que pueda lograr entrar, porque supongo que hasta apartados hay, ¿no? Creo que ya están manejando este... Hay sistema de apartados. Hay sistema de apartados, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante es, este... Incluso para la gente que no es muy ácido al teatro, tener este acercamiento puede ser bastante interesante, porque además los precios son accesibles. Son muy accesibles y como primer acercamiento hay gente que nunca ha ido al teatro y ve a microteatro y es como... Son obras de 15 minutos. Puedes escoger una, dos, tres, cuatro o cinco y tú decides, ¿no? Este, cuántas ver. Y es muy enriquecedor porque no te tienes que chutar una obra a lo mejor de una hora y media. O sea, por ejemplo, a la gente que no le gusta, pero al lado caso a los que son fans, bueno, yo me he chutado cinco. Exacto. Y pasa lo mismo, o sea, y como vamos moviéndonos y evolucionando, y que los espacios de atención son cortos, ¿no? Entonces esto se vuelve muy atractivo porque en 15 minutos, ¡pah! te cuenta la historia, ¿no? Ya estamos tan invadidos de imágenes que todo se ha hecho como más rápido. Entonces creo que microteatro es un formato que resulta muy atractivo para las nuevas generaciones también. No, y también para los consagrados, digo, varios se han tomado el ejercicio de, o el tiempo, digo, porque al ser una propuesta que acerca a la gente al teatro, pues no siempre está el presupuesto, digo, de entrada, cualquier productor sacas cuentas y dices, pues no, sale más caro que yo esté aquí a que, a que este, a que de lo que está saliendo de taquilla. Es por amor, esto es por locura y esto es por amor. Entonces, ¿ustedes están locos o cómo? Pues un poco. Pues de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Oye, ¿cuál ha sido la mejor respuesta o el mejor halago que les han dado después de terminar la obra? Híjole, es que han sido reacciones tan diferentes. ¿Qué han notado? O sea, ¿hay un común denominador? Pues sí, es que mira, hay dos versiones, o la gente no entiende lo que está viendo y tarda un poco en entrar porque no hay texto, entonces no es algo común. Se quedó afónica la actriz, ¿no? Sí, o qué está pasando, ¿no? O de repente tenemos una crítica un poco hacia la televisión que está Laura en América y que se nos hace el programa que representa algo patético. No sabemos, no sabemos. Y es donde se fugan, que todavía es más patético, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la palabra. Ahora, de repente, la gente sale con cara de, qué patético, me reí. O sea, me reí mucho porque al final es una comedia un poco ácida, pero me siento mal de haberme reído al final porque es hierro un poco fuerte, ¿no? Es de, qué fuerte. Entonces, son como muchas reacciones diferentes. O sea, gente que sale como desconcertada o gente muy clavada de, qué bueno, no sé qué me gustó, pero me encantó. Es algo raro, ¿sabes? O igual pasa como con el teatro que te gusta, ¿no? O sea, llegas a cambiar tu vida. Llegas, algo pasa y decides tomar una decisión. Que es el objetivo, ¿no? Es el objetivo del teatro y de cualquier manifestación artística, ¿no? Transformar. Sí, pero muchas veces la gente le saca, o sea, sí le saca. O sea, prefiere ver, como tú dices, un programa en donde a lo mejor están viendo reflejada, sí, una realidad que ellos están viviendo, pero la catarsis es como de, ay, mira, qué tonta, ¿no? A aquella persona cuando realmente quien lo está, se está espejeando, ¿no? Sí, nos encanta juzgar en el otro, ¿no? Sí. Nos encanta decir esto está bien, esto está mal, hacia la otra persona. Y creo que de repente eso hace la televisión hoy en día y se me hace fatal. Sí, y al final eso, ¿no? O sea, nunca podemos ver, nunca vamos a poder ver en el otro lo que no tenemos nosotros. Entonces, si algo nos está moviendo en esta obra es porque a lo mejor no es la tele la que nos tiene así. Sí. A lo mejor es esto lo que nos tiene atado o a lo mejor es, ¿no? Entonces, pues creo que es que han cambiado los tiempos, han cambiado y ahora ya vivimos mucho más deprisa. Y curiosamente hasta la forma como nos estamos comunicando, las oraciones son mucho más cortas, ya somos de monosílabos, ¿no? Queremos todo, que el video no se tarde más de un minuto, pero que te cuente toda una historia. O con emoticones, ¿qué tal que al rato vamos a estar? Sí, también, así, así, sí. Sí, o sea, ya estoy entrevistando, dicen que sí me salen más o menos. Oye, este, ¿y no se te antoja estar actuando en esto? Pues, fíjate que... ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, porque supongo que también es actor. Sí, más bien yo soy actor. Más bien tú eres actor y... Exactamente. Y llevo ya cuatro temporadas en microteatro actuando. Ok, sí. Entonces, he escrito dos obras, una de ellas también estuvo en microteatro por tus clásicos, y ahora esta nueva obra que me costó trabajo escribirla, porque la tenía muy bien en la cabeza, este, tenía la idea muy clara, pero la cosa era de, como todos saben, microteatro se abren convocatorias, metes tu texto, cualquier persona puede meter un texto que escribe, y de ahí, pues, si queda seleccionado, increíble, ¿no? Era lo que te quería preguntar, porque yo sé que si hay un, hay un rigor, vamos a decirlo, si hay una exigencia en la cuestión de la selección de los textos. Exactamente. Entonces, este, pensaba que dije, bueno, ya llevas más tiempo haciendo dramaturgia, pero pues, ¿te facilita más ser actor el poder escribir? Definitivamente sí, la verdad es que sí. Digo, no, no me considero un escritor como tal, más bien he estado probando, y la verdad es que este formato de microteatro, hacer obras cortas me ha ayudado mucho, ¿sabes? Como para poder cerrar, este, una idea un poco más fácil antes de aventarme a hacer algo más, este, más, más elaborado. Más grande. Más grande. Pues, yo le sugiero, la verdad, ya he vivido la experiencia de lo que es el microteatro, como espectador, poder irte a través de diferentes géneros, el conocer historias que, la verdad, tienen un nivel de calidad bastante interesante. Y en un espacio alternativo que está precisamente en Roble, calle 3, en Roble 3, en la colonia Santa María de la Rivera, ellos están en la sala 8, en Viva la Vida, que es la apuesta que escribe, y que, pues, suena muy interesante este trabajo de Santiago Centeno. Entonces, estamos en La Buena Vida, no se vayan, seguimos regresando. Hablamos de teatro. Entendemos. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Alfonso Reyes, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 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 31, 30, 30, 31, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 31, 32, 31, 32, 32, 32, 31, 32, 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 33, 33, 32, 32, 33, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33 Bueno, pues estamos aquí en micro Bueno, no, estamos en microteatro Yo ya me estoy proyectando Si estaría bien escribir, retomar Ese camino de la dramaturgia en algún momento Que dejé por ahí truncado Pero bueno, estamos ahora aquí Y Viva la vida Después de esta temporada ¿Qué sigue? Profesionalmente Como actor Voy a estar en el Helénico Con una obra que se llama La mujer que mató a los peces Es una obra de corte infantil Los domingos a la una de la tarde Dirige Clarisa Maleiros Y es un cuento de Clarisa Inspector Es bien bonito Es una obra que habla sobre los animales Sobre el cuidado hacia los animales Y después el 12 de diciembre Voy a estar en el Inspector En el Teatro de la Ciudad También como actor Es una obra que también De la máquina de teatro Y dirige Clarisa Maleiros también Para Va a abrir la puerta Para entrar a temporada El próximo año En el En la sala Villarrutia Entonces Con una tradición Sí Que se han visto Muy buenas obras ahí Cuéntanos O sea ¿Qué te está pasando Con esta obra de Viva la vida? ¿Qué me pasa como actriz? Pues ya te digo Que fue como un gran ejercicio ¿No? Para Encancharme ¿Qué te ha dicho la gente? Que va raros ¿De dónde sacan tanta energía? Y lo que pasa yo creo que es Quiero verlos al final Ajá Quiero verlos al final O cuando llegas a tu casa para dormir O al día siguiente No La cruda es No, el día No, cuando llegas a tu casa Que no te puedes dormir Eso pasa Eso muchísimo Tienes la energía Al top Al arriba Sí, eso Eso pasa muchísimo Y este ¿Qué ha pasado? Pues ha sido como un bonito reencuentro Yo tenía mucho tiempo de no hacer teatro Este Y ha sido un ¿Cómo te convenció? ¿Se vale o no se vale? Fue un problema convencer a los actores La verdad Sí Fue un gran problema No, no por eso Más bien sino porque no hay texto Entonces Les presentaba la idea Y era de Me gusta Pero no es No me O sea No me es tan claro Porque no No tenemos un texto No tengo de dónde agarrarme Son puras acciones En qué tono va a ir Y con la quinta sinfonía de Mahler Y de qué manera Y Fue algo muy difícil Sobre Y después de que los convencí en el proceso De decirles Por favor confían De verdad Que esto va a funcionar Va a cuajar ¿Saben? Este Nada más crean un poco en mí Y yo vengo un poco de la máquina de teatro Donde todo es Este Creación colectiva Claro Y entonces yo lo que intentaba Y lo que intenté Es hacerlo a partir de una creación Colectiva Pero de repente Tienes muy poco tiempo para montar Entonces Pues llegó un momento En el que tuve que cambiar Que cambiar un poco la estrategia Y empecé más bien como A marcar A subir un poco el tono Los actores empezaron a sentir más Más cómodos Y de repente Pum Se dio Y fue cuando dije Ya estuve más Tranquilo Que también no había dirigido Esto entonces También Pues entonces mira O sea que siempre hay una primera vez Y que bueno que pasa Y que además el resultado Así que la mejor respuesta Es cuando el espectador dice Ah Cuando le provocas cualquier cosa O sea ya no si le gustó O no le gustó O sea que Que veas que Que no salió impávido O sea Exacto Que no fue indiferente Que fue como Que estuvo viendo el Whatsapp Así en la obra No y la verdad es que Hijo que debe ser horrible No y más ahí Porque está chiquitito Si lo hacen oye Si viene a pasar Hijo de su madre No que onda Si Y aunque no hay señal En esa casa eh Porque de verdad No yo sé Pero por ejemplo Yo he ido al cine Cuando voy al cine Y veo que alguien está con su Bueno yo si me paro Y si le dijo O sea wey Pues si O sea no Si como Vienes o sea Quieres vete allá No hay bronca Ya hay más luz Pero es padre Ver la respuesta del público Y verla tan rápido Eso está ahí Eso está increíble Pues entonces Como un noviciado Y donde ha salido Avant Si la verdad es que si Yo sigo sorprendido O sea la verdad No me acabo de creer Oigan pues entonces Vayan a ver Vayan a ver Viva la vida El microteatro Esto Microteatro Teatro Que está en Roble Número 3 Colonia Santa María La Rivera En esta esquina Insurgentes Norte Entre el metrobús El Chopo Y el metrobús Buenavista Y si llevas auto No te preocupes Porque hay Valet Parking Y ellos están al pendiente Y lo dejan Y curiosamente Esto ha generado Un movimiento interesante Ahí en la colonia Porque creo que hay más seguridad Se nota Y hay más luz O sea Si era una colonia Pues que no tenían Las condiciones Como para que Tenga esa afluencia De gente Pero afortunadamente Esto ha generado Que haya movimiento Y que ya se convierta En otro espacio Bastante interesante Para todos los que aman El teatro Así que Vayan todavía Tienen este Este viernes Este 6 de noviembre El sábado 7 El domingo 8 ¿A partir de qué horas? Los viernes Jueves y viernes A partir de las 8 Sábados a partir de las 7 Y domingos a partir de las 6 Ah ¿Ustedes entran también En la hora golfa O todavía no? No ¿Ya existe o todavía no? Sí ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo La hora golfa Es cuando llegas ya noche Y son como las obras más Con un poquito Más 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 fuertes Así como de Acá de agarrarme Y no te vayas Este Y después sigue La próxima semana Que sería el viernes 13 Que es muy buena fecha O sea no le teman No va a salir gato negro Bueno jueves 12 antes Ah jueves 12 Jueves 12 Viernes Ah yo me acuerdo que antes Estaban de viernes a ¿Siempre ha sido de jueves? Siempre ha sido de jueves Ah entonces yo nunca caí en jueves Pero yo creo que es mejor Porque no hay tanta gente Y no hay tanto tráfico Y no hay tanto tráfico Ah eso es padre Sí porque hay que saber Que ahí en Buena Vista Sí se hace un caos La verdad yo no sé Cómo sobrevive la gente Pero los jueves No hay tanto tráfico Los jueves es como un día rico Para salir No es otra alternativa Ah pues entonces Vayan a verla Y emocionense Y no solamente vean Viva la vida Yo les sugiero que se queden Y que por lo menos vean Unas dos o tres obras De diferente género Para que puedan Quien no ha vivido el teatro Pueda experimentar Estos géneros Y sepa cuál le gusta Y empiece a encontrar Porque realmente el teatro Es una gran lección de vida Para los que están dentro Pero sobre todo Para los que estamos viendo Sí que sí Entonces Oigan pues Muchas gracias Muchísimas gracias Y pues espero que Nos veamos Vamos a ir Vamos a ir para que Podamos platicar Más de microteatro Y después ¿Qué giro? Bueno más bien ¿Qué género sigue? Por pasión Sigue por pasión Uy no Se va a poner más fuerte Oye y nada más para comentar El elenco Que está Ah de veras Los actores Sí oigan No inventen Así que onda Fueron y no hablaron De mí y mi mamá No A ver Catalina López Que supongo Con ella estás alternando Estamos alternando Catalina López Marcela Moret Y yo Paloma Redondo Perfecto Y está Daniela Haas Y Rodrigo Rodrigo Oztap Oztap Perfecto Y o sea ¿Les falta un hombre? No Este Es una pareja en escena No por eso Pero sí Entonces si se dan Nada basta Está bien Uno Tienen más temperamento O tienen más aguante Pues es que siempre ¿No? Siempre hay menos hombres Que mujeres Sí Eso dicen Eso dicen Y cada vez hay menos Entonces Pues ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces Cuida el tuyo Si no te va a pasar Lo de Laura No Que nos cuidemos todos ¿No? Todos Es una gran Lección De lo que son Las relaciones ¿No? O sea Y de que a veces Se acaban Hay que apagar la tele Hay que apagar el celular Hay que apagar la tele Hay que desconectarse Esto que está tan trillado En estos tiempos De hay que desconectarse Para conectarse Híjole Creo que sí es Es necesario Y hay restaurantes Donde te prohíben Este Al momento de sentarte Este Sí ¿No? O el que O el que responde Contesta Este Paga la cuenta Ah también hay multas Sí Sí Ya por lo menos Alguien debe tener Un alcance a este tamaño No hay veces Que las palabras Sobran Y que Tanto en positivo Como en negativo ¿No? A veces que dices Es que ya no hay nada Que decir Porque ya todo está dicho Y entonces En positivo ¿No? Y hay veces que dices Él nos acabó Pero curiosamente Ahorita para el teatro Ahorita para el teatro Para dar función Y ya para prepararse Porque sí está medio intenso Bueno Soy Roberto Yañez Y nos estamos viendo A la semana que está En el martes Radio TV Radio TV punto MX Presento Level TV Bueno Bás Muy他們 Mi Lo Lo retra Hola Lo